Ya está, ya está, ya está. Hola plantíferos, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien, porque estamos aquí en la tercera parte de la bandera del poder y nos están reventando, pero bien. Hola, ¿qué pasa? Mira, se han cargado un cactus, tío. Se han cargado, maldito, se han cargado uno de los cactus. Bueno, tú curra, tú curra. Me han tirado la planta. Ah, por el pomelo, tío. El pomelo tiene 200 de vida, eso hay que currarle, pero mucho. Cuidado con el negro, el negro, el negro, el negro. No es porque sea negro, o sea. No es porque sea racista esto del negro, del negro. Es que el traje del tío es negro. Y es el peor de todos los star bots que hay. Porque empuja y mete unos empujones que te revientan. El pomelo, el pomelo, el pomelo. Tú vas a por el cactus y voy a por el pomelo. Lo que el pomelo también está muy... Hostia, tío. Pomelo, pomelo de mi vida y de mi corazón. Ahí. Hemos perdido un cactus, eh. Cúrame. Te estoy curando, te estoy curando. Ah, no, espera. Ahora. Hemos perdido un cactus, eh. Te aviso. No, no volvemos a los soldados. Ya nos queda bomba. Vale. Estamos en los soldados otra vez. Mirad. Mirad. Eh, caja, caja, caja. Bueno, da igual, da igual. Ábrela, ábrela, ábrela. A ver, ¿qué sale? Una rosa, una rosa de hielo. Esta nos dolará poco porque tiene 100 de vida solo. Madre mía, tío. ¿Cómo podemos estar aguantados con girasoles, tío? Porque estamos haciendo la táctica. Ya, ya, ya está. Estamos haciendo lo del bucle de curación. Que esto es una tradición que se lleva desde Garden Warfare 1. Que es hacer un bucle de curación que hace que... Que seamos... Que seamos casi invencibles. ¿Logirasoles disparar pipas? No sé. Me parece que dispara rayos de sol o algo así. Tú... Esto se llama impulso solar, ¿no? Pues dispara rayos de sol. Eso sí. Ojalá disparar pipas, ¿eh? Por eso. Espera, espera. Que aún tienes vida de sobras. El cactus es el que está a fugir. Vale, ahora el cactus está bien. Ahora tú. Ostras, tío. Me estoy comiendo... No... Me están reventando las minas de... De mi... De nuestro propio compañero, tío. Me están petando a mí. Espera que me voy a por el pomelo, ¿eh? Espera, que estoy curando el pomelo, ¿eh? Estoy curando el pomelo. Soldados derrotados. Vale. Vale. Eh... Superhéroes. Dios mío, madre mía. Vale, curame a mí. Ahora hay que hacerlo bien. Ahora hay que pasar un poco de... Si me curas mejor. Ah, hay que... Ah, no, no, no. Tío, es que como tu rayo es... Obviamente igual que el mío. Así que... Hasta que no tengamos el rayo arco iris, tío. O sea, hay una habilidad que es tener el rayo diferente. O sea, cura igual de rápido. Pero es de arco iris. Hasta que no tengamos... Hasta que yo... Alguno de los dos no tenga esa habilidad, tío. Nosotros no sabemos diferenciar cuál es nuestro rayo y cuál es el del otro. Vale. Ahora voy a curarte, que estoy aquí con el pomelo. La caja, 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 caja. La caja, tío. Que se nos olvida la caja. Vale, yo me quedo dentro. Vamos, me da el cargador. Me da el cargador, vale. A ver qué es. Un electroguisante, tío. El electroguisante es malísimo, tío. No me gusta nada ese personaje. Vale, vale. Ahora voy, ahora voy, ¿eh? Ahora voy. Ponte en una maceta curativa de mientras. Otra, el cactus, el cactus, el cactus, el cactus. Que se lo cargas, el cactus no aguanta, tío. La curo, la curo. Curemos al cactus. Focus curativa al cactus. Ciberbullying, ciberbullying curativa al cactus. Y ahora ciberbullying curativa de este. A ver, rec. ¿Rec? ¿Qué, qué, qué? Ah, vale, me estaba gustando. Me pongo el rayo, defiéndeme. Cúrame, cúrame. Es que con el rayo no puedo curar, que con el rayo no puedo curar. Con el rayo solo puedo hacer daño. Vale, listo, ya está. Vale, ahora hay que estar curándonos todos los gatos, Rex. Pero todos raros. Ahora da igual que mueran nuestros compañeros, ¿eh? O sea, ahora pasando los compañeros un poco. Adiós, compañeros. ¡Eh, Rex, cuídame de mí! El pomelo se va a ir un poco a la merda. Porque está a mitad de vida y no le puedo curar del todo. Y al cactus ya le han quitado un cuarto de vida. O sea que... ¡Mierda! Las granadas no nos favorecen, ¿eh? Porque las granadas nos quitan el rayo de curación, ¿eh? O sea que se van a aprovechar de las granadas seguramente para matarnos. Ya tenemos al primer Z-Mech, ¿eh? Vale, tenemos al primer Z-Mech, ¿eh? Oye, es que yo antes he superado, ¿eh? Es que yo antes he superado esta oleada. Seguramente con la mazor que hacía el salto. Vale, recorre... Nota mental, ¿eh? No curar a los compañeros, ¿eh? Por una vez, no curarles. Vale, voy a por ti. Sí, caja, caja, caja. Se ha ido la caja. Me parece que se ha ido... Ah, no, no. Ha tocado una mazorca. Una mazorca, bueno. Va a morir igualmente la mazorca porque no la vamos a curar, tío. Hay que concentrarse mucho en el... Es que me dan pena, tío. Es que el... Mira, el pomero está crítico, tía. Y el electroxente también, tío. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Vale, vale. Estás curando a otro. Estás curando a otro. ¡Que no me estás curando a mí! Está, Rex, ya está. Deberíamos de tener... Ojalá hubiera usado el... 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 El girasol eléctrico que se transmite la electricidad. Y claro, entonces... Entonces hago el doble daño, prácticamente. Corre, corre. No nos alejamos mucho que si no se nos va el rayo, ¿eh? Uy, el pomelo. Pobrecito, tío. Me da pena el pomelo. Voy a jugarlo. A mí también, tío. Bien, lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. Y han sobrevivido, ¿eh? Lo han sobrevivido todos. No me gusta, es que han sobrevivido todos. Será por las... Tío, las macetas, tío. Las macetas, claro. Las macetas, tío. Ya he puesto unas cuantas veces. Claro, es que ha sido por las... Ha sido por las macetas, tío. Si no. Yo de ti me iría curándome. Y yo que tú... Deja... Deberíamos olvidarnos de nuestros compañeros. Vale, vale. Gente, gente. Esto va a ser un pedazo de esto, ¿eh? Seguramente haremos varias partes... Dividiremos en varias partes este vídeo porque... ¡Que lo estoy curando! Y le cura al otro. Y a mí... Y a ti... Y tú también. Vale, seguramente... Seguramente este vídeo... ¡Que lo estoy curando! ¡Que me estoy muriendo! ¡Ay, me cago en todo! Es que me confundo, tío. No sé de quién es el rayo. Y entonces, claro. Pienso que lo estoy curando a ti. A ver, que eso... Que este vídeo... Seguramente lo dividiremos en varias partes... Porque este modo es bastante largo. Y encima ahora que estamos en ataque de jefe... Y luego será un ataque infinito. O sea, que imagínate. Bueno, o sea, es que en la oleada esta infinita... También nos saldrán Z-Mech, ¿verdad? O sea, que será jefes y Z-Mech. O sea, que prácticamente no vamos a aguantar. O sea... Bueno, si estamos aguantando con el truco este... Hombre, ya. Es que es gracias a este lujo, ¿eh? O sea, yo creo que no hay otra forma. Eso sí, yo antes solo conseguí llegar a la oleada infinita. Lo que no sé es cómo estas veces estoy perdiendo tanto, tío. Que hombres derrotados. Uy, el pomelo. Vamos a curar a todos. Corre. Corre, corre, corre. Yo voy a por el pomelo. Yo voy a por el pomelo. Tú besa por el cactus. Ahí tengo una maceta por ahí. Ah, mira. Están yendo a porla esta. ¡Pero ya! Ah, no me ha dado, tío. El electroguisante, el electroguisante. Aunque sea malísimo, al menos no hay que curarle. Vale, vale. Cura, cura. Cúrame, cura. Listo, listo. Me parece que estoy curando. No, estoy curando a otro. Ahora. Vale, este... Gente, esto es infinito. O sea, aquí... Aquí tenemos que aguantar hasta que nos cansemos. Hasta que nos cansemos o hasta que nos muramos. Que me parece que va a ser hasta que nos muramos. Porque yo ya... O sea, estoy caseando, ¿eh? Bueno, porque me... Porque me está curando... Porque me está curando de estere, ¿eh? Que si, ¿no? Que... 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 Que lo cura. Madre mía, tío. ¡Ah! El cactus está muerto, tío. El cactus está a menos de mitad de vida, pero vamos... Aquí no te estoy curando, vale. Ah, vale. Es que estás curando al cactus, tío. El pomelo no aguanta, ¿eh? Bueno, es que ninguno va a aguantar en este... En este, ¿sabes? Que no me estás curando a mí. Que estás curando al cactus. Pon macetas, macetas, macetas. Macetas, macetas. Espera, que la ponga en otro lado. ¡Mierda! Vuelve a gravedad. Te puedo. Vale, ya. Maceta, 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 maceta. Maceta, maceta. Déjame poner la madrita, maceta. Cura las macetas, tío. Las macetas, las macetas. Las macetas, tío. Son la vida. Hay que curar las macetas, tío. No me curas. Que me están curando. Que me están curando la maceta. Por eso. Es que así sobreviven más. Es que si no moriremos todos, ¿sabes? Las macetas son la vida. Las macetas son el amor. Las macetas son el amor. Ya, tío. El cactus sigue vivo, tío. El cactus sigue vivo. ¿Cuál sigue vivo? El cactus. ¿En serio, tío? El que debería de seguir vivo sería el pomero, que es el que tiene 200 de vida. No sé si el cactus. Está vivo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero está ahí. Es que como nos están atacando a nosotros, pues claro. Bueno, al cactus no le hacen ni funifá. De hecho, estoy por ir a curar cactus, eh. Espera, 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 eh. Me acaba de caer una bomba. Espera, no te estoy curando porque estoy abriéndola a esto, eh. A ver, que toca, a ver, que toca. Una planta carnívora de fuego. Vale, vale. Bueno, está bien, está bien. Pero si es aquí, me vendría a curar el tecuro. Ya está, ya está. Pues bueno. Me encanta vivir. Es que este truco, tío, para sobrevivir, es que en el multi tiene que ser la risa. En el multijugador. Ostras, el cactus, tío, es que me da pena, tío. Me voy a curarlo, tío. Es que... Es un hipster, es que es un hipster. ¿Cuál? Ay, moneda, 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 moneda. No me estás curando, que no me estás curando. Que sí que te estoy curando. No, yo voy bien. Es que, es que, tío, es que el tío, mira el cactus, que me da pena, pobre, tío. Quiero ir a curarle. Es que mi función es curarle y quiero cumplirla. Pues curame a mí, si quieres curar. Ya, pero, mira, ya se encargó al cactus. Todavía está, ya no está triste. Pero es que está la planta carnívora ahí dándolo todo. Ay, Rubén, Rubén, dentro de la boca del lobo aquí. Quiero, quiero, es que me ponga... Ay, Rubén. Me pongo demasiado... Me pongo demasiado en el papel de curandero. Cúrame, que no me estás curando. Como veis, chicos, esto es una mal... Como veis, chicos, esto es una maldita, esto es un maldito monstruo, tío. Esto es una monstruosidad, tío, de este tío. Ay, ayuda. Ay. Yo no te estoy curando. Ah, dale, ya. Ahora sí, Dios mío. Sí, qué mirada, macho. Tío, me parecía... Me parecía menos frenético con la... Haciéndolo con los zombies, eh. No sé por qué, pero me parece más frenético esto, que no vienen aquí todos los jefes y toda la mierda aquí. Dale, dale, dale en la cabeza, en la cabeza, que les hace más años. Eh, no nos congela, bien, 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 no nos congela, eso es bien, eso es bien, eso me gusta, yo te los congela. Bueno, este es un poco, ahora tenemos un poco de descanso. Sí, 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 un poquito, un poquito, tampoco que... Ahora nos van a venir bailarines, tío. Ostras, que eso se pone en modo metralleta y en modo ciclón y a ver que nos para, ¿sabes? Solo una planta carnívora puede hacerlos parar, mordiéndoles desde abajo. ¿Quiere...? Ah, bueno, iba a decir, iba a decir, voy a abrir la caja, pero no, ya la he quitado. Maceta, eh, voy a apalantar una maceta porque, tío, es que no... Es que, es que si no, no aguantamos. Mira, mira, se ha puesto, se ha puesto en modo ciclón. Gua, 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 gua. Help me, help me, help me. Estoy diciendo help me, o sea, estoy diciendo ayúdame, pero parece que estoy diciendo help me, que es cúrame, ¿sabes? Estoy diciendo dos cosas que relacionan, ¿sabes? Tío, me cago en el modo ciclón de este macho, nos está destruyendo el culo. Voy a morir, muero, muero, muero. ¡Que lo estoy curando! ¡Maceta! ¡Que lo estoy curando! ¡Ah, mierda, 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 mierda! Moriste, moriste, moriste. ¡Ay, muera, mi mamá! ¡Ay, maceta! ¡Pues una maceta! ¡Haz algo! ¡Que voy a morir yo también! ¡Cúrame! Vale, maceta, 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 que la necesito, pero mucho. Dios. Es que si te revive un girasol, te apareces con la vida entera. En cambio, si te revive una persona que no es un girasol, pues te aparece esa mitad de vida. Ay, me piro, tío, me piro que me estás reventando, es que ni curación ni mierdas, tío, es que... ¡Ay, ay! ¡Que nos han sacado de la bandera! ¡Que ratas! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corran! ¡Que nos han sacado de la bandera, los muy ratas! ¡Que nos han sacado de la bandera! ¡Ratas! ¡Ratas, alcantarilla! ¡Ay, ay! ¡Que me están dando con el modo ciclón! ¡Ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Que me están dando con el modo ciclón! ¡Ay, no, no, no! ¡Que me están dando con el modo ciclón! ¡Que me han mandado a tomar por ahí! ¡Ay, aguanta que estoy reventizado y con lo lento que va a estar! ¡Aaah! ¡Dios mío! ¡Esto es súper frenético, tío! ¡Guau! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Helvy! ¡Eh, eh! ¡Que me has dejado abandonado! ¡Ayuda! Tendríamos que ir dejando esta como, creo que tercera parte